Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión llevaremos a cabo la introducción a la programación orientada a objetos. Esto será llevado a cabo por su servidor Eduardo de Jesús Santiago Alor. Los temas que llevaremos a cabo son programación orientada a objetos, clases, atributos, métodos, por qué los atributos son privados y los métodos públicos, constructores, qué son y su tipo. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación informática que basa su resolución de problemas en la creación de los llamados objetos que no son más que unidades que contienen una serie de características y atributos a los cuales se les asignará una serie de datos para resolver el problema. Clase Una clase es como un plano, define los datos y el comportamiento de un tipo. Si la clase no se declara como estática, el código de cliente puede utilizarla mediante la creación de objetos o instancias que se asignan a una variable. Un ejemplo es la clase coche, la cual contiene métodos y atributos. Atributos Los atributos son las características individuales que diferencian un objeto de otro y determinan su apariencia, estado u otras cualidades. Los atributos se guardan en variables denominadas de instancia y cada objeto particular puede tener valores distintos para estas variables. El ejemplo de atributos en la clase coche son color, velocidad y carburante. Métodos Los métodos son los comportamientos o conductas de un objeto y permiten identificar la forma en que actúan respecto a su entorno o respecto a otros objetos. Además, representa una operación o función que un objeto realiza. El conjunto de los métodos de un objeto determina el comportamiento general del objeto. En el ejemplo de la clase coche, los métodos son arrancar, ir, parar y girar, que son las actividades que realizaría un coche. ¿Por qué los atributos son privados y los métodos son públicos? Los atributos son privados porque el usuario no puede acceder a ellos, porque los podría modificar y cambiar la función del programa. En cambio, los métodos son públicos, ya que estos son las operaciones que desarrolla la clase. Constructores ¿Qué son? y sus tipos En programación orientada a objetos, un constructor es una subrutina cuya misión es inicializar un objeto de una clase. En el constructor se asignan los valores iniciales del nuevo objeto. Los tipos de constructores son los siguientes. El constructor vacío crea el objeto sin asignar el valor a los atributos. Y el constructor con parámetros recibe el valor de los atributos y los asigna. El ejemplo que veremos a continuación es en la aplicación Visual C-Share 2010 Express, en el cual se ha creado una resolución de un problema. Aquí en el ambiente gráfico se ve que debemos de ingresar base, altura y altura del triángulo para obtener área y volumen de un prisma triangular. Los códigos de los botones son los siguientes. Y la programación para la clase prisma triangular es esta, en la cual hay atributos de tipo doble que son base 1, altura y altura del triángulo. Tenemos los métodos constructores, el cual es uno vacío, y el otro con parámetros que tiene variables del tipo doble, que son B1, AL y AL triángulo, las cuales van a ser igual a los atributos que estaban en la parte inicial. Base 1 igual a B1, altura igual a AL, altura triángulo igual a AL triángulo. Propiedades. Tenemos propiedades P base con sus métodos Z y Get, igual para la altura y para la altura triángulo. Cada una con sus respectivos métodos Z y Get, que asignan y devuelven un valor. En los métodos tenemos calcular área, la cual tiene la siguiente fórmula. Base 1 por 3 por altura, más 2 por base 1 por altura del triángulo, entre 2. Y la de calcular volumen. 2 por base 1 por altura del triángulo, entre 2 por altura. Ahora, veremos cómo funciona esto en el ambiente gráfico. Ok, si ingresamos los valores, podremos ver que esto funciona. Ahí está. Área 175 y volumen 250. Listo. Como ven, todo esto se puede llevar a cabo mediante la programación orientada a objetos. Eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para un próximo video. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!